La Paz ¿Cómo que no tengo lo suficiente para hacerlo? No, lo que pasa es que eres un mindungui. Como no consigues ser alguien importante en la vida, te dejaré ir a mirar a ti. Aunque, podríamos crear una sociedad fantasma como la de Blanca. ¿Cómo quieres que haga tal cosa? Tú eres una avariciosa, solo te importa el poder. Dímelo papi. Hola Marc, tengo un trabajito para ti. ¿De qué se trata? ¿De cuánto estamos hablando? Quiero que te deshabas del alcalde de esta ciudad antes posible. Que no peguen el rastro. Medio millón. Nos vemos en la plaza. De acuerdo. Allí nos vemos. Dímelo nene. Hola Marc, yo no hay alcalde en esta ciudad. Te espero hoy en la plaza. Intenta que no se te reconozca. Allí nos vemos. Hoy ha sido hallado el cuerpo del alcalde de esta ciudad tiroteado. Una escalofriante noticia dada la proximidad de las elecciones para la alcaldía. Ante la retirada de los candidatos, tenemos un nuevo alcalde. Maverick. 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 Maverick.